Hay información de última hora, nos unimos de inmediato. Sí, muy buenas tardes, Barry. Toda la audiencia de venezolana de televisión, 12 y 49 minutos del mediodía. Se genera información por la defensa de la paz y la soberanía nacional. Las declaraciones las ofrece el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello Rondón. Escuchemos. Buenas, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Saludamos desde acá, desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para informar a toda la colectividad, a los venezolanos, las venezolanas, los que hacen y las que hacen vida acá en nuestro país, de un hecho que recientemente se ha venido investigando, gracias a denuncias formuladas por algunas personas, ciudadanos, de alguna manera, afectados por lo que estaba ocurriendo, en el Estado de Zulia, específicamente en el municipio de Maracaibo. Hace algún tiempo comenzó la detención de algunos funcionarios de la alcaldía de Maracaibo, en el Estado de Zulia. Eso generó de inmediato reacciones de sectores de la derecha venezolana, manipulando la información sobre la detención de estas personas, hablando que era persecución, refiriéndose que nada de eso tenía que ver con hechos delictivos, sino porque era un pase de factura. El Gobierno Nacional, como ha sido siempre serio en este tipo de investigaciones, lo dejó correr. Lo dejó correr. Hay un viejo adagio que dice que todo lo que digas será usado en tu contra. Salieron a la defensa automática de un grupo de personas que están siendo detenidos. Y hoy día vamos a mostrar algunas pruebas, algunas de las pruebas. Esperamos que los que salieron hablando tengan al menos la decencia de decir nos equivocamos. Sabemos que eso es imposible porque sabemos de dónde vienen esas críticas. Eso no va a paralizar al Gobierno Nacional, eso no va a paralizar a los órganos de justicia, eso no va a paralizar ninguna investigación. Nosotros hace tiempo dejamos de caer en chantaje. Hace tiempo. Y esta investigación ha sido hecha con suma seriedad, con un altísimo nivel técnico, que nos permite hoy exponer ante el país una serie de evidencias. Pero además, denunciar el hecho de manera formal. De manera formal, estas personas ya están judicializadas, ya han sido puestos a la orden de los distintos tribunales del sistema de justicia para que se inicien los juicios correspondientes y se determinen las responsabilidades y las penas a que haya lugar. Esto, repito, tiene su origen... Tiene su origen en la alcaldía de Maracaibo, donde es alcalde, el ciudadano Rafael Ramírez. Rafael Ramírez es un ciudadano electo por el partido Primero Justicia, del partido Primero Justicia. Yo solo quiero recordar que el partido Primero Justicia es el mismo de los cheques de PDVSA, es el mismo partido de los sobres de Juan Carlos Caldera, es el mismo partido de los cheques de Mardo, es el mismo partido del efectivo a Capriles Radosky, es el mismo partido de las peleas ahora de la administración de su propio partido contra Julio Borges, es el mismo partido de Carlos Ocariz, y son aquellos que cada vez que tienen oportunidad salen a atacar lo que se está haciendo en contra de la corrupción, en contra de cualquier ilícito. Este caballero, siendo alcalde, desde la alcaldía, financió, financió directamente, él a su partido para actividades políticas, proselitistas, pagos de personal que no tienen que ver nada con la nómina de la alcaldía. ¿Cómo hizo esto este señor? Básicamente, hasta ahora, hasta ahora, todo viene, los recursos vienen direccionados desde la administración de las empresas que recolectan la basura en Maracaibo. Ahora, usted va a Maracaibo, pueden ir a Maracaibo, y ven el desastre de las calles de Maracaibo, porque nadie recoge la basura, excepto Corpo Zulia, y el gobierno nacional que lo está haciendo. Pero la alcaldía de Maracaibo se desentendió totalmente de esas responsabilidades. La gente del estado de Zulia comienza a poner estas denuncias en los organismos de seguridad, y bueno, está, está, en esta trama está el señor alcalde de Maracaibo, que ya está capturado, está detenido, está el señor Juan Manuel Lara Villalobos, que es el presidente del Instituto Municipal de Haceo Urbano y Domiciliario, lo que ellos llaman IMAO. IMAO, está el señor David Henry Villalobos Ortega, está este ciudadano que llaman Alberto Silva, Alberto Silva, hasta ahora pues es contradictoria las funciones que ejercía en la alcaldía, lo que sí es cierto es que tenía un gran poder para decidir y para el manejo de recursos. Algunos le dicen que es un gestor, otros que era el administrador real, que era quien administraba los recursos. Luego está un señor que se llama Pedro Guanipa, que es exdirector de despacho de la alcaldía de Maracaibo, exdirector porque está detenido, exdirector porque está detenido, este señor Pedro Guanipa es hermano de Juan Pablo Guanipa y de Tomás Guanipa, de esa misma familia. Luego está un señor denominado Alberto Pucci, Alberto Pucci era un pagador, por la vía de Alberto Pucci se enviaba el dinero para las distintas personas a las cuales se le hacía el pago y por la vía del señor Alberto Silva. Todo esto señala directamente o uno de los implicados directamente es Juan Pablo Guanipa, este que está acá, de Primero Justicia. Decimos esto con toda la firmeza del caso y la claridad del caso porque es una de las personas que ha salido a defender lo indefendible, que ha salido a solidarizarse automáticamente con la delincuencia. Claro, lo tiene que hacer porque es parte de ella, porque es parte de ella. Tenemos testimonios, testimonios de algunos de ellos que vamos a presentar, otros no los vamos a presentar aún, pero tenemos suficientes testimonios solo para que quede bien claro que esto es una trama de corrupción, una trama de corrupción desmantelada, en proceso de desmantelización en la alcaldía de Maracaibo, que no solo son estos los que están aquí, no solo son estos los que están en este ampograma. No, no, no. Hay un grupo de personas, perdón, no nombre aquí. La señora Margarita Censa, directora general de la Secretaría Privada del Alcalde, está capturada. Diana Barríos, directora de Recursos Humanos, capturada. La señora Betty Ramos, directora general de la Alcaldía, está prófuga. Y tenemos allí nosotros las declaraciones de ella y de ellos, donde algunos ya comienzan a asumir la responsabilidad de lo que ocurría. Yo quiero compartir con toda Venezuela algunos videos, y voy a ir como decimos, de mayor, de menor a mayor. De menor a mayor. Vamos a escuchar primero a la señora Margarita Ascensa. Tenemos el video, ¿verdad? También es importante acotar que el financiamiento total de la alcaldía siempre se sufragaba por medio de Alberto Silva, que es el intendente de ese demás y de director general de Desarrollo Económico. Todo lo que tiene que ver con recursos de la Alcaldía salía de Alberto Silva. También este otro punto es el tema del IMAO. El presidente Rafael Lara, sin embargo, por instrucciones del alcalde, y la directora general ejecutiva, Bettina Ramos, estuvo muy responsabilizada de todos los procesos operativos de dicho organismo. Y con respecto a las movilizaciones políticas que yo pude observar en estos dos años y pico de gestión, todas estas movilizaciones eran pagadas por Alberto Silva, que es el intendente de ese demás. Primera parte. La señora dice, aquí hay una, dos, tres, siete empresas, siete, siete empresas contratadas en el municipio de Maracaibo para la misma función, la recolección de la basura. Creo que aquí del Zulia es Madeleine, ¿verdad? Madeleine, ¿quién más es del Zulia, de Maracaibo? ¿Alguien más es de Maracaibo? Saben el desastre en el que está Maracaibo. Cerros de basura, toneladas de basura, de basura en las calles, pero tienen siete empresas contratadas todas con el mismo fin. Ahí el de Falco está en una primera vuelta de más de dos millones setecientos mil dólares. Solo en la contratación, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete empresas, todas con el mismo fin. Contrataron la remodelación de oficinas, contrataron remodelación de oficinas a precios exorbitantes, muy por encima de lo que hicieron, constatado con el peritaje que se ha venido realizando a lo largo de la investigación. Vuelve otra vez a la... Por ejemplo, por ejemplo, este caballero, Pedro Silva, Pedro Guanipa, perdón, despacha desde una oficina de una empresa que esa empresa es una empresa contratada por la alcaldía. Contratada por la alcaldía. ¿Qué tiene que decir el señor alcalde en su defensa? Vamos a escuchar al señor alcalde. ¿Cuánto es el entretenido del diciembre para Fabián? Eso era, por favor. Perdón, ese no es el alcalde. Ese no es el alcalde. Ese no es el alcalde. Vamos a comenzar con el video del alcalde. Yo sí puedo decir que en el tema de los presidentes de la parroquia, que son 18 presidentes de la parroquia, hay cuatro y me ha dado y decir sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué pasó? Y nosotros le daban algo y una aporte y me hizo a tocar y dice, no, depende, porque cuando no está, o sea, nosotros no hacemos aporte y reporte y me hizo porque no se puede. Lo que hacíamos era que eventualmente si había que mover a la parroquia en actividad y ahí se lo también se lo dio con mucha responsabilidad lo que pudiera ser que a través de lo que nosotros denominamos cada chica le diéramos 100 dólares a alguien, por ejemplo, para un copaucho. O dos copauchos. Eso es así. Eso no le voy a decir que no se hiciera. Eso es así. Que el dirigente que necesita una batería necesito, por ejemplo, pagar por ellos de los chamos, que eso no está saliendo en chupitas, no puede ir para rodear los niños. Es para poder ese tipo. Sí. Eso es lo que dice el alcalde. Tipo bueno, ¿no? Para pagar colegios, para comprar un caucho, para comprar una batería. Cualquiera pudiera pensar que no hay ningún tipo de problema en esas actividades. ¿Tiene algo más del alcalde el otro video? El pago, los conceptos, a todas las partes. Ya les veo noticias. Y luego dice, sí, todo lo que encabezamos, para la venta, y así es, a la salida del pago. A la salida del pago, bueno, eso podía depender, porque a veces no lo recogían, no tenían que ver más con la calidad, sino que le decíamos a algunos que siempre necesitaban la receta de algo. No que nos, que ayudaran con la contribución para aportarle algo. Es decir, por ejemplo, si estaba saliendo del CEDEVAS, ¿cómo los titulados que está ahí? ¿Y qué forma de cómo los parámetros que usted vistaba? Y así es, no sé si era desde el esquema de la posibilidad del misceláneo, como le estoy diciendo, que creo que es la única forma, porque es que tampoco eran grandes aportes. Si usted mira lo que se le daba a una pago aquí, es cuánto se le daba. Yo creo que ese aporte no pasaba de 5.000 dólares. No, era más de eso. 5.000 por 18, pero es un tipo bueno, ¿eh? Él es un tipo bueno. Él le pedía plata a los empresarios para darle plata, para pagarle a la gente de primera justicia. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. La oposición venezolana es mala en la oposición, pero es peor gobernando. Cada vez que llegan al gobierno, a un cargo de gobierno, ellos despliegan un aparataje parecido a una mafia para la corrupción. Muy parecido a una mafia. Ahora surge una persona que también está detenida, se llama Pedro Guanipa. El video principal lo dejamos de último. ¿No? Entonces, vamos a escuchar dos videos y luego pasamos al último video. No sé, porque a veces yo tenía que mandar a buscar dinero de la que me lo entregaba a Alberto Ciclo, también no, se entregaba a alguien que yo envía y ese dinero se le hacía llegar al hijo de don Pablo con todo el ministro, o sea, al final, con todo el ministro. Maracayú, se le hacía llegar al hijo de don Pablo justamente para dar eso. En otras oportunidades se le había hecho un pago de sedes. Yo dije, ¿quién se le había hecho los dos pago de sedes? Que era Alberto Bunches. Y en efecto, a mí también va a aparecer uno de esos páginas. Y ese era el procedimiento, lo hacía el gastosil, lo que había intendente de hacer el director de los de salud económicos de la ley. ¿Cómo hacía? ¿Cuál era el procedimiento que él sí iba a hacer para hacer ese pago? ¿Podrón le sacaba el dinero? Es una presunción bien que era el propio Salomán. Además, no sé cómo era el procedimiento. Y además, si era que él hacía alguna factura y conmigo de esa factura se hacía un pago de efectivos y no obtiene plata. Pero reales es efectivo y reales era el incendio. ¿Aparece otra vez el señor? Alejandro Silva dice el señor Guanipa que él no sabe cómo era el procedimiento hacia abajo. No sé si sabe. Claro que sí sabe. Claro que sí sabe cuál es el procedimiento. Este señor Alberto Silva fíjense que lo ha nombrado ya en varias oportunidades con distintas responsabilidades. Por eso es que digo que no tenemos claro dentro de la alcaldía cuál era el rol principal. Lo que sí es cierto es que mandaba mucho sobre todo en temas de dinero. Vamos a escuchar el segundo video del señor Guanipa. Él dice que son 3 mil dólares quincenales, estamos hablando de 6 mil dólares mensuales bueno, en verdad son 50 mil dólares semanales lo que se le entregaba a Juan Pablo Juan Pablo Guanipa, Juan Pablo Guanipa si tú quieres, sales a desmentir esto y voy a contar en qué gastabas esa plata puedes salir a desmentirlo, no lo voy a contar yo, lo voy a contar tu hermano puedes salir a decir en qué, que esto es mentira y tu hermano va a salir diciendo en qué gastabas esa plata porque es la doble cara, no, el doble rasero no hablo de moral, sino el doble rasero de algunos recuerdan el caso de Roland Carreño que gastó el dinero para la operación de niños en comprarle carros a unos amigos así es la oposición el dinero la operación de niños que eran operaciones de trasplante de médula en el extranjero de la fundación Simón Bolívar de Circo señor Juanipa Juanipa Pedro Juanipa tiene otra declaración mi nombre es Pedro Miguel Juanipa Villalobos portador de la sede de entidad 7 millones 834 mil 646 en el momento en la actualidad soy director del despacho de la alcaldía de Maracaibo soy hermano de Juan Pablo Juanipa y Tomás Juanipa líderes políticos del partido primero justicia y quiero manifestar a través de este video que tengo conocimiento del financiamiento que se le hace a las actividades políticas de mi hermano Juan Pablo Juanipa por medio de la alcaldía de Maracaibo ese financiamiento asciende al monto de 6 mil dólares mensuales que son que eran al principio entregados en efectivo a mi persona y yo se los hacía llegar hoy en día presumo que se haga hacer vía CEL mediante el CEDEMAR que preside el economista Alberto Silva quien es el que se encarga de hacer esa operación también tengo conocimiento del financiamiento que hizo la alcaldía de Maracaibo autorizado por el alcalde Rafael Ramírez para las actividades de campaña de Mundo González y María Corina Machado para apoyar con motos carros movilización de gente comida sonido para esas actividades dichas actividades ascienden a un monto de 50 mil dólares en ambos casos las actividades han sido autorizadas con conocimiento del ciudadano alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Juan sin presiones de ningún tipo este ciudadano Pedro Guanipa habla que desde la alcaldía le entregaban recursos le habla de 6 mil dólares mensuales en verdad son 50 mil dólares semanales 50 mil de donde venía esa plata de la recolección de basura de basura en Maracaibo que en verdad la cobraban pero no la recogían y ese dinero lo utilizaban para financiar al partido de primera justicia para financiar actividades de movilizaciones de la campaña de Edmundo González cuando fue al Estado de Chile lo dice este mismo señor lo dice este mismo señor que fue uno era uno de los que participaba activamente en esas bueno actos en esos actos de campaña en el Estado de Chile yo debo aclarar que esto es una primera entrega hay una cantidad de funcionarios de la alcaldía concejales concejales del municipio que son parte de toda esta mafia corrupta son parte de esta investigación hay otras personas que están detenidas que también han sido puestas a la orden de los tribunales pero consideramos que era necesario importante informarle al país y sobre todo al Estado de Zulia sobre todo al municipio de Moracaibo porque han tratado repito de manipular yo espero que los que han salido escuchen esta conversación del señor Pedro Guanipa escuchen al propio alcalde que le parece que 5 mil dólares es nada si multiplica por 18 parroquias a lo mejor tampoco es nada para él que está acostumbrado a agarrar el dinero de la alcaldía para metérselo en el bolsillo podemos escuchar a la señora que habla que todo esto desde que ella tenía dos años y medio ahí en el cargo se venía haciendo de manera rutinaria toda una trama de corrupción que se está desmantelando una mafia en el municipio de Moracaibo del estado de Zulia si hay alguna pregunta les agradezco la primera pregunta la realiza Madeleine García por Telesur hola como está ministro bueno quería saber si dentro de esta trama aparte de ese dinero era financiaban a los comanditos si dentro de la también ahorita en la asamblea nacional se debate la modificación de las leyes electorales y partidos políticos para evitar este tipo de situación y que otro alcance tiene toda esta trama de corrupción o sea hacia donde más tiene esos tentáculos gracias él habla de las actividades de la campaña de la campaña en una parte él señala directamente el señor Guanipa y el alcalde perdón el señor alcalde más claro que el señor Guanipa hablan de sus vínculos con Manuel Rosales su relación con Manuel Rosales en todas estas actividades de campaña lo dice el señor alcalde es una intervención es el ejercicio de la política es el ejercicio de la política sin en verdad nosotros podríamos decir que ellos no son políticos que no son políticos son personas vinculadas a grupos empresariales que llegan al poder para hacerse más ricos y ellos ven esto muy normal ellos ven esta actividad de corrupción de toda una una estructura como un hecho muy normal como un hecho donde hacer contratos siete empresas con el mismo contrato entregarle la plata a dirigentes de su partido yo repito recordemos de donde viene primero justicia nosotros presentamos ante la asamblea nacional los cheques donde la mamá de Leopoldo López que era la gerente de relaciones institucionales o vicepresidente de relaciones institucionales de PDVSA para ese momento toma el dinero de PDVSA para construirle un partido político a su hijo porque para ellos la política es esa no es la política del servicio y con toda seguridad no tengo ninguna duda estos vínculos van más allá del pago de una de una tarima de un sonido esto tiene que ver con los hechos de violencia que se manifestaron a lo largo y ancho de Venezuela y en el estado de Zulia en algunos sectores no hay no hay dudas de eso el país debe saber que nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde para determinar los responsables el país debe saber que ninguno de estos hechos va a quedar con la impunidad con la impunidad yo debo decir ellos como locos enviando mensajes para aclarar esto no hay nada que aclarar no hay nada que aclarar ellos creen que esto es parte de una negociación a mí en lo personal me han enviado varios mensajes quizás no como ministro sino como dirigente político y como ministro también para ver a qué acuerdo llegamos aquí no hay acuerdo aquí el único acuerdo es que se imponga la ley ese es el único acuerdo y ellos deben saberlo ahora mañana dirán que el señor Ramírez es un perseguido político ya lo dijeron mañana dirán que el señor Guanipa estaba bajo los efectos de no sé qué cosa ya seguramente lo tienen preparado pero el señor declara libre de apremios sin ningún tipo de presiones de cómo se desarrollaban las cosas en esa alcaldía señala directamente al alcalde señala directamente al señor Silva señala directamente a su hermano a su hermano de esta situación ¿hay otra pregunta? la segunda pregunta la realiza Eligio Rojas por el diario Últimas Noticias y el portal web La Iguana TV Buenas tardes Ministro Saludos Buenas tardes ¿Queda sugerido de su exposición o queda allí abierta de su exposición la vinculación de de este grupo delictivo porque ya está judicializado algunas personas con hechos de violencia post elecciones pregunto ¿tendrán también alguna vinculación con el último procedimiento de incautación de armas realizado en el Zulia? porque usted mencionaba en la rueda de prensa cuando aludió a la incautación de armas que había un grupo en el Zulia y lo decía ellos saben quienes son que están vinculados o que están detrás de esta incautación de armas y en segundo lugar ¿cuál es la responsabilidad de la dirección nacional de primero justicia en todo esto? gracias gracias elijo fíjate esta es la ventaja de las entregas por partes que uno puede ir sumando cosas estas son investigaciones que están en pleno desarrollo los vínculos con los mal llamados comanditos no hay ninguna duda ninguna duda del financiamiento de la alcaldía del estado de Maracaibo en el estado Zulia los vínculos con la violencia hay un grupo de personas la violencia del tráfico de armas hay un grupo de personas del estado Zulia yo presenté a un ciudadano norteamericano que tenía vínculos directos en el estado Zulia que utilizó como fachada como dice la última rueda de prensa utilizó como fachada el tema religioso meterse infiltrarse en iglesia dije yo la vez pasada que por ese caballero estaban ofreciendo entre 500 mil y un millón de dólares para que la policía lo liberara eso nos habla la importancia de ese ciudadano y de lo que sabe y de los vínculos que tiene con estas organizaciones delictivas de corrupción pero también con las organizaciones delictivas de de la violencia como tal nosotros iremos informando y entregando detalles de cada una de estas de estas lo que se vaya aclarando porque si una cosa nosotros hemos venido haciendo es entregando cosas con pruebas hasta ahora nadie las ha refutado nadie las ha refutado al contrario muy al contrario muy pero muy al contrario yo lo dije en algún momento que los que estaban saliendo a defender al señor Ramírez se iban a tragar sus palabras iban a caer solos porque es el mismo señor Ramírez que lo dice y es el mismo señor Guanipa su director general de la alcaldía que explica como se operacionalizaba un entramado de corrupción iremos informando paulatinamente paulatinamente me preguntaste por las armas y la segunda pregunta era la responsabilidad de la dirección ah perdón bueno ellos son unos irresponsables es difícil asignarle responsabilidad quienes son unos irresponsables jamás han asumido nada jamás han asumido nada ya andan divididos eso es el problema de ellos en verdad hay un primero justicia que dirige el señor Brito muy distante de la burocracia de lo que era primero justicia anteriormente que son los que andan peleados entre ellos acusándose de corruptos unos a otros porque cuando Capri les acusa a Borges de mal manejo administrativo es de corrupto eso es que les adquiere en la misma sociedad de cómplices ahora Capri les enteró de eso hoy la semana pasada él lo sabe desde hace tiempo él lo sabe desde hace tiempo esa dirección política tendrá el señor Juanipa Juan Pablo Juanipa seguramente él va a salir a decir Juan Pablo Juanipa solo te voy a decir algo recuerda un nombre Napoleón solo te digo eso para que lo que vayas a decir lo digas apoyando esta investigación porque por razones más de ética personal y de creencias no voy a decir en qué gastabas la plata o parte del dinero que te entregaban ahí es difícil que una organización política de esta suma responsabilidad cuando no han asumido ni una sola recordemos 11 de abril asaltaron una embajada recordemos 11 de abril pidieron pidieron no exigieron la renuncia participaron en un golpe de estado y tú le preguntas hoy ninguno de ellos estuvo ahí son unos niños recién nacidos gracias la tercera y última pregunta la realiza la periodista María Jiménez de Venezolana de Televisión muy buenas tardes ministro la pregunta orientada hacia las recientes publicaciones y confirmaciones del ministerio público sobre la detención del ex ministro de petróleo Pedro Techea por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación dentro de la industria petrolera desde este ministerio de relaciones interiores justicia y paz hay algún pronunciamiento oficial sobre este caso en específico sobre todo sobre esta cruzada que ha emprendido el estado venezolano en la lucha contra la corrupción y delitos que atenten contra la nación no es el tema pero voy a responder voy a responder a lo largo de estos 25 años la revolución bolivariana ha tenido que asumir asumir investigaciones a personas que han sido parte de la revolución bolivariana no es nuevo recuerden el caso de Baduel de Baduel que pasó a ser alabado por sectores de la oposición inmediatamente que el comandante Chávez y la justicia venezolana asumió una investigación por corrupción en el ministerio de la defensa y en la comandancia del ejército mientras él estuvo al frente de sus cargos y quizás el presidente Nicolás Maduro ha emprendido una cruzada de lucha contra la corrupción pero toda la corrupción va acompañada acompañada que no es un principio es un antivalor que es la traición la traición y en esto el presidente ha sido muy claro caiga quien caiga el comandante Chávez lo dijo muy claro caiga quien caiga en el caso específico este de Pedro Telechea Pedro Telechea le entregó el cerebro de la empresa toda la administración de pozo contrato operaciones a la misma empresa a la misma empresa que lo tenía para el golpe de estado del año 2002 inocente a estas alturas no puede haber inocencia y menos esos niveles y menos esos niveles con pagos con pagos hechos por licencias por ejemplo y no tenemos la licencia y una licencia yo debo decirle a la gente que no vale tres bolívares o no vale veinte euros o diez dólares son millones de dólares millones de dólares poniendo en riesgo en altísimo riesgo la estabilidad de la industria petrolera nuevamente allí el presidente ha sido muy firme extremadamente firme total y absolutamente inflexible no permite ningún tipo de desviación está en un proceso de investigación ya la fiscalía así lo lo está haciendo y el gobierno nacional ha hecho lo que le corresponde si esto ocurriera en un partido político indigente de partidos políticos de oposición silencio sociedad de cómplices sociedad de cómplices una investigación profunda en PDVSA desafortunadamente bueno hay que revisar métodos la revolución bolivariana está en constante revisión de métodos de procedimiento de ejercicio de funciones de ejercicio del poder del poder hablo de poder hacer y como lo haces y repito allí el presidente ha sido muy claro los organismos del estado han sido muy claro caiga quien caiga lamentamos profundamente claro que sí lo lamentamos porque a nadie se le dio una responsabilidad para que entregue el cerebro de la empresa donde están al imperialismo norteamericano cabe destacar que esa empresa que tenía el control en el año 2002 es una empresa norteamericana es una empresa de los Estados Unidos y es la misma empresa la cual le estaban entregando el manejo de la industria petrolera nacional imagínense ustedes para donde íbamos el agujero donde íbamos a caer se estaba preparando otro 11 de abril para la investigación se está llevando igual altísimos niveles técnicos y profesionales y no hay la derecha por supuesto sorprende sorprende que cada vez que que la revolución actúa el sistema de justicia nacional actúa la derecha venezolana sale en defensa de estas personas implicadas en hechos de corrupción y de traición de la patria es muy sospechoso sólo para el análisis y la evaluación de los venezolanos y las venezolanas que nos escuchan inmediatamente salen a decir secuestrado que raro que raro de gerente exitoso a traición a la patria todo 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 forma parte si usted quiere infiltrarse en en filas de un adversario tiene que tratar de mimetizarse para poder actuar pero repito es parte de la investigación el estado venezolano condena absolutamente cualquier acción o hecho de corrupción y no sólo condena sino que perseguirá hasta las últimas consecuencias cualquier intento de traición a la patria y sin duda entregar el cerebro las operaciones la administración los contratos de la principal industria del país al gobierno de los estados unidos implica implica un hecho de traición a la patria no me corresponde a mi acusarlo pero yo lo veo así y más si esa empresa es la misma del año 2002 la misma exactamente que sigan señores de la oposición defendiendo lo indefendible que nosotros seguiremos adelante tenemos un compromiso con el pueblo tenemos un compromiso con la paz con la tranquilidad con la tranquilidad aquí no somos chantajeables nosotros el presidente no es chantajeable no nosotros no somos chantajeables ni permitiremos ninguna acción de este tipo bueno si no hay más preguntas muchas gracias por estar acá este hecho de corrupción en el estado Zulia municipio Maracaibo es hechura obra diseño arquitectónico de la oposición venezolana son malos en la oposición pero son peores gobernando muy corruptos muy pero muy corruptos no pueden ver un Bolívar al lado de otro porque se roban los dos electos para ejercer cargos públicos y el señor Ramírez sabe que con él no es solo eso él lo sabe él lo sabe y nosotros también sabemos buenas tardes muchas gracias bien una amplia investigación con evidencias testimonios y pruebas por parte del vicepresidente sectorial de política seguridad ciudadana y paz Diosdado cabello rondón quien ha hecho referencia a esta trama de corrupción en la alcaldía de maracaibo confirma la detención del alcalde que lleva por nombre Rafael Ramírez colina y el desfalco de más de dos millones setecientos mil dólares bajo la contratación de siete empresas vinculadas a la recolección de desechos sólidos justamente en la ciudad de maracaibo los nombres que figuran justamente el hermano de Juan Pablo Guanipa Pedro Guanipa quien figuraba como director del despacho de la alcaldía de maracaibo justamente para ejecutar estas acciones a donde iba el dinero ha dicho el vicepresidente sectorial que está vinculado al financiamiento de actividades políticas para el pago de la logística en estos actos de proselitismo político vinculados al dirigente de oposición Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia recordemos que la ley contra la corrupción estipula en los artículos 59 69 80 y 81 el pago justamente de estos delitos que atentan contra los recursos que son propios de la nación también ha confirmado la detención del ex ministro de petróleo Pedro Techea a quien ha calificado como un acto de traición a la patria toda esta trama de corrupción y delitos dentro de la industria de hidrocarburos con estos datos y con estas imágenes que compartimos con ustedes desde el ministerio para relaciones interiores justicia y paz vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante